Marta Ceseña de Beltrán es una mujer que tiene desde su adolescencia la vocación como trabajadora social. Tendría seis años yo y había un hombre que tenía la pierna engusanada, era un chino, que llegaba a la casa y salía mi mamá a hacerle una curación. Fue un ejemplo para nosotros la manera que mi madre trabajó por el próximo. Sus principales virtudes son el entusiasmo, el optimismo y una permanente actitud de servicio. Con tan solo 15 años de edad, Marta ingresa como voluntaria al Hospital Civil de Culiacán, su ciudad natal. Desde entonces, su fe en el voluntariado se ve reflejada en infinidad de escenarios. Cada paciente que la conoció, cada familia que la conoció, pues siempre viene y pregunta por un angelito de boca pintada, de cara alegre, cara blanca. En el Hospital Pediátrico de Sinaloa, hace una importante labor para lograr la adquisición de equipo en el área de neonatología. Siendo presidenta del Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos, IAP, logra colocar a Sinaloa en el primer lugar nacional en donación de órganos, así como convertir al mismo Estado en el primer lugar en México para recibir un órgano donado, con el menor tiempo de espera y con las mejores condiciones hospitalarias. Cada vez que ayudamos a rescatar una vida, ponemos este logotipo, que la flor significa la vida y el órgano trasplantado es el pétalo de diferente color. Entonces, para nosotros, el poner una cada día o cuando hay trasplantes una más, es una alegría inmensa. Ha sido catedrática durante 21 años, del Seminario de Culiacán, y ha colaborado también en el suplemento cultural del periódico El Sol de Sinaloa. La señora Martita es una persona ejemplar. Un ejemplo de amor y de humanismo, eso es lo que ella representa para la sociedad de Culiacán. Casada y con tres hijos, su condición de madre de familia y ama de casa, nunca le impidieron compartir su tiempo y amor con los más necesitados. Yo podría decir que mi madre es patrimonio del Estado. Cuando por los años no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Por una vida dedicada a la acción voluntaria y por su esfuerzo, es que la señora Marta Ceseña de Beltrán es acreedora al Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2009 en su categoría individual. ¡Felicidades!